Fue el raro bicho que te ha dicho, che, bebete, que pasó el tiempo del firulete, por como es que abunden los cafiolos y las congas. Siempre es buen tiempo pa' la milonga, vos, deja nomás que algún chabón chamushe al huete y sacudirle tu firulete, es el compás criollo. Ya acabó.